Esto prueba varias cosas, pero en principio, bueno, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es la universidad pública más grande de toda la Argentina, es prácticamente un monstruo ingobernable, porque estamos hablando de doscientos y pico, de miles de alumnos, lo que hace que la situación de la gestión universitaria se vuelva complicada. Ya está comprobado que las gestiones de estos grandes monstruos son muy difíciles de realizar y son mucho más sencillas, gestiones más acotadas. De todas maneras, esta enormidad tiene una potencia tremenda respecto del desarrollo del conocimiento. Y respecto del desarrollo del conocimiento, y cuando hablo del conocimiento, hablo del conocimiento no solo del conocimiento racional, del conocimiento teorético, sino del conocimiento en todas sus vastas manifestaciones, de las cuales el arte y el diseño forman parte. Acá, estos son los balcones de la casa. Abajo está el patio central. Los balcones abarcan tres pisos más hacia arriba. Y como ven, la vida universitaria es muy fuerte, porque todos esos carteles son carteles que indican... Bueno, este gran mural que está acá, no sé si alcanzan a verlo, es el mural que marca la presencia, la presencia constante de los compañeros detenidos desaparecidos durante el periodo de la dictadura militar. Son todos los docentes y alumnos de la FAD UBA que desaparecieron entre 1976 y 1982. El resto de las paredes, porque esta fotografía fue tomada en una situación muy particular, fue tomada en el 190 aniversario de la UBA, lo que muestra son los homenajes de las distintas cátedras a los 190 años de la UBA. Pero si ustedes van en un día común, en un día corriente, que no sea de fiesta, van a ver cubiertos esos mismos paneles con los planteos de los estudiantes. Que ustedes comprenderán que habiendo 6.000, 7.000 estudiantes, los planteos son muy disímiles y las voces son sumamente contrapuestas. Entonces hay un diálogo gráfico y visual muy estimulante que me parece interesante a los efectos de los que estamos puestos acá, porque toda la argumentación política está sostenida en esos carteles que dialogan entre sí convocando al resto de los estudiantes. Pero me gustaría remarcar respecto de mi historia biográfica, que seguro es significante a la luz de lo que estamos viendo o de lo que vamos a ver, respecto de esta historia biográfica quería marcar que mi primera ascripción al conocimiento está dada en la literatura. Yo soy, como profesión de base, licenciada en letras modernas, de hecho, despunto el vicio de ser novelista. Y sin embargo, me he doctorado en diseño hace 10 años más o menos y trabajo acá en este lugar que me constituye desde hace 25, 26 años. No quisiera tener una cifra exacta de eso. Pero muchos. Lo que nosotros vamos a ver es, respecto de la visualización de la información, vamos a ver estos seis paquetes, estos seis paquetes teóricos. En primera instancia, una conceptualización sobre el infodisign, una conceptualización sobre el lenguaje, breve historia de la visualización, visualización de la información y los tres puntos de partida de la infografía. Estos son los cinco puntos que yo tengo preparados para trabajar con ustedes y a estos cinco puntos, justamente hay un espacio en blanco allí, que está puesto para complementar con aquellos puntos que ustedes traigan y que yo no he considerado y que enriquezcan este seminario. La pantalla que muestra estos cinco bloques es un ícono diagramático. O sea, desde el punto de vista pirciano, esta pantalla es un ícono, en tanto tiene un cierto parecido analógico perceptual, no hace falta que se los diga, ustedes conocen este ABC de la semiótica, un cierto parecido analógico con su objeto. ¿Cuál es el objeto? Aquello de lo que yo voy a hablar, este seminario que vamos a desarrollar. Y se parece esto, se parece al seminario, no en tanto como un ícono de primer grado, como un ícono perceptual, no porque tenga ningún parecido con aquello que voy a decir desde el punto de vista perceptual, pero sí tiene un parecido con lo que voy a decir desde un punto de vista conceptual. Porque en estas cinco partes que están puestas acá está representado el esquema conceptual del seminario que yo voy a desarrollar, con ese espacio en blanco que invita a la participación de ustedes. Ese espacio en blanco que dice que yo no lo puedo llenar porque hay otra parte de este seminario que yo no podía prever desde allá, más que de esta manera. Es un silencio que tienen que llenar ustedes. Ahora bien, este ícono diagramático que representa conceptualmente mi seminario, o lo que va a ser este seminario, está armado de determinada manera. Podría haber sido armado de otra. Está armado desde un punto de vista secuencial. Hay un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Y hay un quinto que invita a la participación, pero invita a la participación a un posteriori, aún después de tener un punto común del cual hablar. Podría haber sido armado, yo podría haber armado otro ícono diagramático y uno de los ejercicios que le voy a pedir al final del seminario es que armemos otro ícono diagramático sobre esto mismo, donde en lugar de estar presentando a la secuencia temporal, lo que esté representada sean las relaciones conceptuales. Si yo soy una buena disertante y ustedes son unos buenos escuchas y podemos hacer un buen diálogo, es de esperar que mañana nosotros podamos armar un ícono conceptual, un ícono diagramático donde no se muestren las secuencias sino que se muestren las relaciones conceptuales. Pero bueno, como ahora solamente estamos acá, vamos a arrancar desde el comienzo con la conceptualización sobre el infodesign. Como vamos a ver más adelante, a la humanidad le ha preocupado desde siempre organizar de algún modo la información. Sin embargo, a partir de la complejidad que aparece la información contemporánea, y estoy hablando de información contemporánea desde fines del siglo XIX, o mediados del siglo XIX, no exactamente desde ahora, pero desde el momento en que los sistemas de comunicación entre los hombres, sistemas de comunicación, estoy hablando no solamente de los sistemas de comunicación consideramos ahora, sino, estoy pensando en los sistemas de comunicación terrestres, por ejemplo, la aparición de la línea de los trenes, los sistemas de comunicación marítimos, cuando estos sistemas de comunicación se vuelven cada vez más complejos, cuando los sistemas sociales se vuelven más complejos, los sistemas de distribución se vuelven más complejos, aparece una necesidad imperiosa de reorganizar los modos de información vigentes hasta el momento. Y es en ese momento donde, ya vamos a hacer una historia de eso, en ese momento donde empiezan a aparecer los primeros desarrollos respecto de cómo organizar de otro modo este caudal enorme de datos que aparece. El desarrollo extraordinario que tiene el siglo XX en todos los sistemas de producción y en particular en los sistemas de producción informáticos y los sistemas de comunicación hace que esta situación se vuelva todavía más acuciante. Y es entonces que comienza a aparecer una disciplina nueva o mejor dicho una transdisciplina nueva que recibe diferentes nombres. Info design, visualización de la información, o sea, no hay una... de la misma manera que del diseño gráfico todas estas disciplinas nuevas, contemporáneas, todavía no tienen ni siquiera unidad respecto del nombre ni mucho menos unidad respecto de aquello de cuáles son sus postulados básicos, sus enunciados centrales. Yo elijo llamarla info design porque en principio porque algún modo hay que elegir y en segundo lugar porque diseño de información en castellano no dice exactamente esto, queda como ligado únicamente, o sea, la palabra diseño aparece como rigiendo el concepto de información y ya vamos a ver que no se trata solamente de diseño y por el otro lado porque visualización de la información que también es otra de las traducciones posibles restringe me parece los alcances del info design. De todas maneras la polémica queda abierta me gustaría que la discutiéramos en algún momento aunque creo que en este momento en que usamos tantos términos en inglés no sea la polémica más importante en relación al info design. Más o menos teniendo en cuenta todas las conceptualizaciones que hay respecto de esto puede decirse que los objetivos en general de esta disciplina trazados muy gruesamente tienen que ver con en principio esto que la información esté disponible pero esté disponible para posibilitar la toma de decisiones de quien la esté de quien la esté usando no es la información porque sí sino la información al servicio de alguna acción a posterior este punto de vista pensándolo en los términos de en los términos semióticos se trata justamente de llegar a lo que Perth llama un interpretante final o sea un interpretante que lleve a ser una acción en la práctica no son puramente contentativos sino que favorecen la toma de decisiones el segundo punto que apela a la mediatización del conocimiento lo vamos a desarrollar un poco más un poquito más adelante pero en relación en líneas generales a lo que plantea es que el diseño de información actuaría como un mediador respecto de un cierto tipo de conocimiento esto es un punto nodal porque implica hasta ahora para nosotros el mediador con respecto del conocimiento hasta ahora hegemónicamente el mediador respecto del conocimiento han sido para nosotros los números para ciertas ciencias o sea todas las representaciones matemáticas no solo los números las representaciones matemáticas y el lenguaje verbal el lenguaje verbal como gran mediador del conocimiento humano y por último el tercero que tiene que ver con modelizar la experiencia este está en relación con el primero los sistemas planteados por el infodesign aquellas producciones del infodesign también permitirían realizar modelos de experiencias de los propios usuarios o sea no solo estar en relación para la toma de decisiones sino además modelizar posibles experiencias esto planteado así no pertenece a ningún autor por lo menos que yo sepa en particular sino que es el resultado de los diversos desarrollos que hay que son muy disímiles entre sí o sobre todo respecto de la que implica la mediatización del conocimiento este es el punto más fuerte de todo me parece a mí para pensar pero que me parecían importantes marcar como punto de partida para tener un paraguas a partir del cual partir y el paraguas más más grande digamos está puesto en este neologismo que resulta de la unión de dos palabras la simplicidad más la complejidad de la información digamos el infodesign vendría a actuar en aquellas situaciones en que la información es compleja para volverla simple y de esta manera simplicific no lo tenía así cuando cuando la doctora Elizalde me conoció yo o me conoció creo a través de un artículo que yo propuse para una revista que ella estaba coordinando yo todavía no había pensado en este concepto yo hablaba en aquel en aquel momento de este simplificación de la información y había y desarrollaba que todavía desarrollo una crítica a ciertas experiencias del infodesign que pivotean puramente la simplicidad pero la situación me parece a mí o la veo ahora desde un punto de vista un poco más matizado y un poco más sí un poco más matizado y como todo punto de vista que tiene matices más rico que aquel que no lo tiene creo yo es cierto es cierto que la complejidad de la información contemporánea exige un modo de entrada diferente hasta el que teníamos ahora esto es cierto y es cierto que un modo de entrada diferente significa un cierto ordenamiento de esa complejidad para que este ordenamiento permita una entrada más amigable para determinado tipo de usuarios esto es así y desde este punto de vista este concepto es un concepto valioso sin embargo sin embargo muchos teóricos del infodesign ustedes los van a encontrar hacen foco en este aspecto y muchos teóricos de la educación muchos teóricos de la tanto de la educación primaria secundaria secundaria es la media media superior o sea los jóvenes que están entre los 13 y los 18 años como teóricos de la propia educación universitaria trabajan fuertemente la idea de que la la información para ser accesible tiene que ser simple pero el concepto de simplicidad puede tomarse de varias maneras y una de las maneras más nefastas de tomar el concepto de simplicidad es la de arrasar cualquier situación de diferencia y hay muchos teóricos del infodesign que en aras de la simplicidad lo que plantean es un arrasamiento de cualquier otro posible modo de ver la situación es por esto que el teórico que yo particularmente sigo es un teórico ya les voy a mostrar algunos de sus trabajos Edward Taften me parece que ya estamos no, todavía no estamos hablando de él aquí quien abona el concepto o sea no plantea este concepto de simplicidad pero abona en esa línea mostrando como no simplicidad simplicidad más complejidad no quiere decir que este término por estar primero tiene que ser predominante por respecto de este último vamos a volver sobre esto simplemente estoy planteando las líneas en las cuales nos vamos a mover objetividad usabilidad y claridad son planteos básicos para el infodisign que tiene que ser objetivo o sea que tiene que permitir que se lo considere como algo externo el sujeto para que el sujeto pueda trabajar sobre él que tenga que ser usable en el sentido de que aquel a quien esté destinado lo pueda comprender y en este mismo sentido que tenga que ser claro estas son las tres condiciones sobre las cuales ningún teórico del infodesign va a estar en discrepancia en lo que van a estar en discrepancia es en qué quiere decir objetivo que quiere decir usable y que quiere decir claro que o sea yo les presenté al empezar un diagrama de lo que iba a ser esta clase o este seminario ese diagrama admite otros admite otros por lo tanto es una objetividad relativa el problema con el infodesign o el problema que trae muchas veces toda imagen es creer que la imagen que el icono diagramático está en reemplazo punto por punto con aquello a lo que reemplaza no está punto por punto con aquello a lo que reemplaza en ciertas condiciones de espacio y de tiempo y en cierta situación discursiva esto quiere decir que para esta misma situación yo puedo presentar dos iconos diagramáticos tres iconos diagramáticos puedo presentar cuatro infografías diferentes si son buenas todas van a ser objetivas si son buenas todas van a ser usables si son buenas todas van a ser claras pero no todas no todas van a decir lo mismo cada una va a decir una cosa diferente que es lo que quiero marcar como mi punto central respecto del infodesign que esto aparece muy oscurecido en la mayoría de los teóricos del infodesign es que es cierto que el infodesign permite que se trabaje con información compleja con cierta simplicidad y de manera operativa pero que lo que no es cierto es que el infodesign reproduzca punto por punto ninguna situación como todo lenguaje el lenguaje verbal el lenguaje visual encarnado en el infodesign es un lenguaje que no es neutro o sea el único lenguaje neutro y hasta ahí no más en las matemáticas no hay lenguaje neutro o sea no hay o sea hay un punto de partida y hay una situación discursiva o sea la situación desde la cual se plantea el infodesign que hace que lo que se dice sea diferente en un caso o en otro les nombré a Edward Tafte quien en muchos trabajos sobre el infodesign ustedes van a encontrar que se considera que la aparición de este texto es el momento fundacional de esta transdisciplina respecto de los movimientos fundacionales de las disciplinas les quiero recordar como como semiótica que soy que los conceptos de fundación son conceptos absolutamente imaginarios hay un as discursivo que está formado tanto por aquellos discursos en los que él se apoya como aquellos discursos que están en contra de él si quieren leer respecto del imaginario de la fundación de una ciencia les recomiendo un texto que yo no lo puse en la bibliografía pero seguramente ustedes van a conocer que es un texto que se llama Los fundadores de Eliseo Verón que vale la pena leerlos de cualquier punto de vista cualquier persona que esté dispuesta a pensar en cómo se origina una disciplina cuando Taft escribe su texto es en los comienzos de esta teorización ahora cuando nosotros lo leemos posiblemente encontremos ingenuas algunas de las cosas que plantea pero son ingenuas porque sus planteos ya nos han atravesado de otros lugares aún no sabiendo que vienen desde él no obstante esto he traído para ustedes otros nombres que los de nuevo son americanos y españoles bueno francés este es muy anterior Bertin es muy anterior a a Tafte seguramente los conocen por lo menos todos los que vienen del diseño gráfico es el primero que escribe respecto de la potencialidad de la gráfica en un en un texto inallable lamentablemente y poco estudiado luego Holmes Burman Shedrock que trabajan más o menos Hall que trabajan más o menos juntos y más publican juntos en muchas oportunidades respecto del infodesign también sus producciones son alrededor del 80 lo conocen los de diseño seguramente a Joan Costa que es el autor de un libro muy interesante respecto de la esquemática si queda tiempo a mí me gustaría discutir algunos de los puntos de de Costa respecto de la esquemática no pero para mí la palabra discutir tiene que ver esto poner algo abrirlo y mirarlo en todas sus cuestiones en todos sus aspectos no quiero entrar en disputa ni con Costa ni con ninguno de ellos pero sí alumbrar de otra manera o eso poner el haz de luz en otro en otro lugar que a mí me parece que no se ha puesto y ver qué pasa con eso Sancho y Cairo son dos especialistas particularmente en la infografía que tienen dos versiones diferentes entre ellos respecto de la infografía y hay muchísimos más yo conozco a ellos más profundamente que a otros y los he puesto en este ícono diagramático que es una constelación porque justamente quise evitar la lista la lista es ideológica o sea no hay que poner al primero o sea esto todo el mundo lo sabe aunque no sepa visualización de información aunque no sepa retórica que lo primero es mejor que lo segundo tenemos que tratar de buscar los modos de visualización de información más objetivos posibles pero todos ellos todos ellos tienen situaciones que están que no tienen que ver realmente con la objetividad sino que permiten lecturas de distintos ángulos pero bueno en estos autores centrados de esa manera me he centrado si planteo mi reconocimiento particular con Tafte de todos ellos es el que más hincapié hace en que en respecto de la visualización de la información son imprescindibles dos cosas primero primero cómo se hace la visualización de la información y este tener en cuenta que de acuerdo a aquello que se tome para visualizar la información va a ser diferente este punto y el segundo punto que que me parece interesante remarcar de Tafte es el énfasis que él hace que lo vamos a ver más adelante respecto de qué implica pasar de un sistema a otro de representación qué implica pasar a representar en esto en un espacio aprovecho para decir que yo sé que ustedes están fuertemente interesados en sus propias presentaciones una cosa es plantear una visualización de información y este es el sentido estricto de infodesign y visualización de la información cuando esa visualización se va a sostener sola sin la presencia de alguien que la explique y otra cosa es cuando esa visualización de información está puesta para acompañar las palabras de otro que la va a presentar son dos situaciones discursivas fuertemente diferentes que es importante tener en cuenta y que vamos a considerar a lo largo del seminario fíjense no sé si se han dado cuenta hasta ahora que en la parte inferior de la pantalla estamos viendo en qué lugar del seminario estamos centrados y que esto también tiene que ver con las posibilidades del ícono diagramático las posibilidades de ir mostrando en la misma línea que yo tomé que es la de la la señalización o la visualización en orden secuencial ir mostrando cómo cuál es el desarrollo de esa secuencia y fíjense que el desarrollo de la secuencia está marcado con un recurso bien simple dentro de la visualización que es simplemente el cambio de color respecto de una barra ¿cómo se manejaría una red de subterráneos o una red de trenes si no hubiese modo de visualizar la información? ¿qué pasaría si alguien les dice o les pregunta cómo ir de acá a acá en una ciudad intrincada? rápidamente le dice muéstrame el mapa y en el mapa es fácil marcar el recorrido pero a pesar de que es fácil esto me parece este caso que plantea que plantea Tafte me parece ilustrativo interesante para para plantear en enero de 1986 el primer Challenger que iba a ser tripulado con tripulantes que eran astronautas a segundos de despegar estalló en el aire lo curioso del caso para aquellos que no conozcan esta parte es que la NASA había recibido los ingenieros de la NASA habían enviado informaciones recomendando no efectuar el despegue ese día esto se conoció de inmediato así que esta noticia y fueron muchísimos los que intentaron explicar cómo sabiendo conociendo esta situación el despegue se había realizado igual se imaginan que el tema fue abordado de muy distintos puntos de vista político punto de vista social punto de vista económico lo que resulta extraño es que haya sido abordado desde el punto de vista de la visualización de la información y sin embargo y sin embargo Tafte toma el tema del Challenger y muestra cómo una de las posibles cuestiones por las cuales no no se produjo la suspensión del despegue tiene que ver con el modo en que fue presentada la información el el problema del Challenger fue porque una una serie de anillos anillos cero anillos este que los van a ver ahora en los gráficos que producían el estancamiento o sea que se quedaban como compartimientos estancos este entre las distintas partes y sobre todo con las partes del combustible del cohete fallaron fallaron porque las temperaturas de la noche anterior habían sido tan pero tan rigurosas enero tan rigurosas que los anillos habían perdido flexibilidad y por lo tanto se rompieron y cuando se rompieron dejaron que se permearan los los gases y que por eso se produjera la la explosión los ingenieros habían recomendado que dado las altas temperaturas bajas temperaturas no se hiciera el despegue porque no respondían de que podía pasar con los anillos o sea que habían dado la clave de lo que iba a pasar y lo 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 mandaron lo enviaron con trece gráficos de este tenor Pazte inclusive marca que ni siquiera tenían las firmas de quienes lo habían hecho ni siquiera estaba la firma que decía ingeniero jefe estas son las conclusiones ¿no? donde recomiendan que la temperatura de los anillos tiene que ser menor de 53 al despegue etcétera se recomiendan todo lo que había que hacer pero lo recomiendan en unas hojitas de tal manera o sea la investigación posterior demostró que se había discutido sobre esas hojitas pero que no se les dio crédito por la escasa entidad que tenían en principio como hojitas importantes en primer lugar no como esta entidad o sea que ya no estamos hablando de visualización de la información de cómo visualizarla sino de cómo dar entidad a algo que uno plantea y en segundo lugar porque las listas numéricas que están presentadas son ilegibles entonces son incomprensibles ahora me interesa el tema de Tafte porque Tafte no lo deja de léanlo si quieren creo que se puede encontrar en la página de él porque el caso está mucho más desarrollado pero él después analiza también yo voy a presentar uno solo de los casos varios de los casos que se presentaron en ocasión de la audiencia que se hizo con respecto de esta situación en la cual las partes digamos presentaron cómo se podría haber mostrado de manera gráfica y de manera experiencial se podía mostrar la falla de estos anillos y lo que hace Tafte es criticar también esas presentaciones hay una que yo no traje para mostrarles porque que tiene que ver con un físico que no recuerdo en este momento el nombre pero un físico muy reconocido que llegó a ser premio Nobel donde él muestra en medio de la audiencia cómo poniendo uno de los anillos en un vaso con agua con hielo cómo el anillo se rompe etcétera como una prueba experiencial importante y Tafte critica esto porque dice que bien que la prueba es impresionante desde el punto de vista visual y que es choqueante etcétera pero que en esa prueba no hay nada planteada así como está planteada no hay nada que muestre que esos anillos en puestos al interior de una nave iban a reaccionar de la misma manera que al interior del vaso o sea cuestión elemental y pero esa no les traje para mostrarles si les traje esta que presentaron donde pusieron los números de despegues las pruebas anteriores que se habían hecho ¿no? acá pusieron unas referencias ¿no? los distintos cohetes representan los distintos despegues con la temperatura de los correspondientes como ven bastante más acertado que aquellos que vimos recién ¿no? luego continúan con esta donde Taft te marca varias cosas ¿no? en primer lugar dice desaparece la referencia con lo cual acá ya no sabemos de qué se trata aparece estas A, B A, B A, B que dificultan la lectura y que no se sabe de qué se trata a qué refiere y después la enorme cantidad de cohetes puestos uno al lado de otro representando los despegues hace imposible la lectura o por lo menos hace imposible la lectura detallada a primera vista que esta detallada no la lectura a primera vista fuerte que sería la posibilidad de captar realmente de qué se trata de nuevo los problemas se vuelven a se reduplican no tenemos ya no sabemos que son 15 10 5 6 7 esto queda totalmente en el olvido totalmente en el olvido las A y las B y entonces esta serie de cohetes pierden toda posibilidad de hacernos algo salvo que esté acá el el experto marcando qué significan cada uno de los cohetes entonces Taft te plantea que y acá lamentablemente estoy yo en falta porque me falta la referencia que Taft si la pone donde él muestra cómo agrupan dice inclusive habría que haber sacado los cohetes porque dice que en este caso la analogía del cohete dificulta el lugar no agrega nada no agrega nada pero distribuido de este modo los números de lanzamiento los modos de lanzamiento y su relación con la temperatura quedaba clara cómo aquellos últimos lanzamientos de los cuales se podría dar fe que habían sido fallidos eran aquellos que tenían relación con la baja de temperatura y entonces de esta manera a lo mejor hubiese sido posible evitar la tragedia del Challenger o por lo menos para aquellos que lanzaron el Challenger les hubiese sido más difícil explicar por qué no hicieron caso aquellas cuestiones que se les había advertido tres cosas quiero remarcar en relación con el Challenger en primer lugar la potencia de una buena visualización de la información para la toma de decisiones en segundo lugar su contrapartida que no alcanza con una buena visualización de la información para la toma de decisiones cuando las decisiones son políticas que el diseño de información no viene a resolver ninguna situación social política económica el diseño de información lo que viene a hacer es a dar un instrumento para mejor trabajar sobre esas cuestiones pero las cuestiones sociales políticas económicas son de otro ámbito y se resuelven en otro ámbito y nada dice que con una buena información si había intereses superiores en hacer el Challenger en el espacio no lo hubiesen hecho el Challenger y la tercera cuestión que quiero poner en cuestión es como no necesariamente usar íconos no necesariamente usar gráficos es una buena resolución hay resoluciones o sea resoluciones dentro del infodesign que no son desertadas que complejizan en lugar de simplificar que llevan a error y que no tienen en cuenta las competencias de los receptores a la hora de mirar lo que van a mirar un elemento central en el infodesign y en la infografía y en cada uno de los géneros que vamos a ver es tener en cuenta el receptor a quien estoy para quien estoy visualizando mi información esto es fundamental por eso Taf te dice para que poner cohetes entre gente que sabía que se trataba de cohetes esto molesta molesta una cosa que yo quiero hacer una infografía mostrando al público en general y entonces ahí si puede ser que use cohetes pero si estoy hablando a mis propios colegas sobre estas cuestiones no no hace falta y no solo no hace falta sino que en un punto molesta tenemos entonces y quiero prestar atención a dos cuestiones que son diferentes por un lado cuando estamos hablando de infodesign estamos pensando en diversas tecnologías de administración de información diversas tecnologías quiere decir que estoy pensando en tecnologías gráficas pero esas tecnologías gráficas a su vez están apoyadas en tecnologías estadísticas tecnologías matemáticas o sea están apoyadas en tecnologías geométricas que administran o sea la gestionan y controlan la información en aquellos sistemas como ya hemos visto que exceden la posibilidad de los sistemas tradicionales el ejemplo del subterráneo que administra la la información porque de otro modo con el lenguaje verbal sería imposible explicar cómo ir de tal lado a tal lado cuando estos sistemas tradicionales se vuelven inútiles se vuelven inservibles en el funcionamiento de sistemas complejos esta es una conceptualización respecto del infodesign y sobre esta conceptualización del infodesign se pueden desarrollar determinadas líneas determinadas vías la segunda conceptualización que no está en contra que no está en contra pero que tiene un matiz ligeramente diferente es que se trata del perdón que tiene el objetivo de organizar la información para que el usuario tenga una vía de navegación que le resulte comprensible que le resulte más sencilla ¿no? o sea que el usuario puede encontrar una vía más amigable hacia la información ¿por qué son diferentes? aunque son complementarias porque la primera alude a la administración de información en sistemas complejos y está pensada fundamentalmente desde cómo se piensa y cómo se administra esta información en cambio en esta el eje está puesto en el usuario y no hace hincapié en que se trata de sistemas complejos sino que se trata de cualquier tipo de información por lo tanto esta vía que es la que plantea Burman en 1999 esta vía es aquella que da pie a la infografía y es aquella no es que la infografía haya nacido en 1999 ¿no? la infografía muy anterior pero es en esta vía donde se se alinea la infografía y es en esta línea donde se alinean las presentaciones científicas de divulgación aquella otra tiene más que ver con la administración general de la información en términos sociales y esta tiene que ver también con la administración en términos sociales pero con un centro en cualquier tipo de información y en cualquier tipo de usuario ¿no? aquel es el usuario de sistemas complejos acá es cualquier usuario de cualquier sistema etc. yo voy a hacer un pequeño recorrido sobre las características de los lenguajes visualizar es pasar del hablar y del contar al ver vuelvo a Tafte ¿no? quien cuando da una serie de consejos dice trate de mostrar sus comparaciones en el espacio y no alargadas en el tiempo o sea yo les decía que una de las cosas que me interesaba de él era que hacía hincapié en esta cuestión del espacio porque pasar de del lenguaje verbal a lenguaje visual implica pasar de la secuencia temporal al espacio es así no hay modo o sea yo no puedo hablar y por eso acá hay una secuencia temporal porque en tanto yo esté hablando hay siempre un antes y un después lo que dije hace media hora y lo que voy a decir dentro de una hora y después me callo quédense tranquilos este entonces esto es una secuencia temporal que es la que es propia de todo lenguaje verbal el desafío de visualizar la información es no sólo poner mucha información disponer de mucha información sino disponer de mucha información en un espacio reducido ¿por qué? ¿por qué un espacio reducido? porque tiene que ser un espacio que pueda ser captado por el ojo porque este es el gran tema no es cualquier espacio es un espacio que pueda ser captado por el ojo y tengo que discriminar en ese espacio que está captado por el ojo tengo que que el ojo discrimine y entonces están las dos características fundamentales que diferencian un lenguaje de otro o sea el lenguaje verbal es un lenguaje que va analizando que va dividiendo parte por parte que va avanzando en el tiempo y yo comprendo un texto verbal cuando comprendo sus partes y la relación que tienen esas partes entre sí que no las puedo ver todas juntas de ninguna manera las tengo que ver en una secuencia nosotros vamos a hacer un ejercicio sobre un texto ¿no? que para ver cómo trasladar ese texto verbal a un lenguaje visual justamente una de las primeras y grandes dificultades pasa por reconocer cuáles son las partes de este texto y cuáles son las relaciones que esas partes tienen entre sí que es de nuevo lo que yo he querido mostrarles con la primera diapositiva ¿no? mostrarles cuáles son las partes que va a tener mi texto y cuál es la relación secuencial que van a tener esas partes entre sí y lo que les quiero pedir es que vean qué otra relación tienen esas partes entre sí imposible captar en un golpe de ojo esto esto está está puesto en un espacio pero soy incapaz de captarlo en un solo golpe de ojo esto exige yo no sé si el tamaño alcanza a ser leído me parece que sí posiblemente por lo menos hasta la mitad lo podrían tiene legibilidad para ser leído pero esa legibilidad implicaría que esta pantalla estuviese colocada acá varios minutos para que ustedes pudieran leerla lo mismo que si la tuvieran frente a sus computadoras este es uno de los grandes problemas que pasan con los expositores en los congresos que qué pasa si yo tengo esta pantalla bueno mejor diseñar un libro pero tengo todo esto lleno de texto hay dos opciones o leo lo que está dicho con lo cual mi charla se convierte en una lectura o hago un silencio y espero que todo el público lea con lo cual hay un problema porque no sé qué tiempos de lectura tiene cada uno qué tiempos de legibilidad tiene cada uno me cuesta mucho no puedo no puedo controlar eso entonces cuando arranco a hablar arranqué cuando algunos ya terminaron hace un montón y ya se aburrieron y están en otra cosa o cuando otros no terminaron de leer entonces no saben qué voy a decir en las presentaciones visuales queda absolutamente descartado cuando hay presencia cuando hay presencia absolutamente descartado llenar algo de texto porque esto implica no tener en cuenta que son dos lenguajes diferentes el lenguaje verbal requiere un modo de lectura distinto al lenguaje visual y mi presentación en tanto una presentación visual tiene que adecuarse a los modos de lectura del lenguaje visual ¿cuáles son los modos de lectura del lenguaje visual? el lenguaje visual capta de manera sintética no es analítico capta de manera sintética y recién después va a requerir un trabajo de síntesis este trabajo de síntesis a su vez va a estar condicionado por el tiempo de lectura que tenga mi audiencia si yo planteo una infografía donde cada uno de ustedes tiene todo el tiempo que quiera para leerlo entonces hay un primer una primera captación sintética y después todo el mundo puede individualmente en el diario dedicar el tiempo que quiera leerla mejor pero si estoy haciendo una presentación visual hay el control del tiempo de lectura lo tiene que dar el que expone entonces ese tiempo de lectura que se le tiene que dar tiene que ser breve tiene que ser muy corto por lo tanto esa la síntesis tiene que dominar por sobre la posibilidad de después de entrar a distintos cuadros analíticos yo lo que les voy a presentar ahora es en contraposición con el lenguaje verbal un ejemplo que está tomado de un libro que quizás conozcan los diseñadores seguramente sí que se llama Understanding User que fue hecho o compilado por Burman que es el mismo a quien me referí recién cuando hablamos de cuando les mostré esta segunda concepción de la de la del InfoDesign centrada en el usuario que no tiene que ver con les decía yo que no hacía hincapié en los sistemas complejos sino que hacía que ver tenía que ver con poner a disposición de cualquier usuario cualquier información y justamente en esta misma línea en esta misma línea de poner en disposición de cualquier usuario cualquier información compila este libro tiene como como objetivo como su nombre lo dice mostrar de manera visual Estados Unidos después hay muchos muchos países que han tomado esta idea esta además tiene una gran ventaja que si les interesa y no lo conocen lo pueden bajar de la web está completo porque lo han puesto a disposición de cualquier usuario que quiera comprender y usar y lo que yo traje para compartir con ustedes es este bueno el concepto básico del libro es que la información pública tiene que ser información pública quiere decir que tiene que estar al alcance de todos y un modo de estar al alcance de todos es planteándolo de manera que todo el mundo pueda entenderla recuerden la idea de Burman respecto de la necesidad de generar vías hacia el conocimiento que el usuario tenga vías del conocimiento el usuario de este libro es el ciudadano medio de Estados Unidos dentro del texto está Nigel Holmes con Meredith que hacen un estudio sobre qué pasa con los impuestos que ustedes pagan a dónde van los impuestos que pagan quiénes pagan más impuestos en Estados Unidos y qué es lo que se hace con estos impuestos recuerden que Andestanding usa y esto por eso lo traje es un libro si bien ustedes lo pueden bajar de internet es un libro y conserva el formato del libro de este modo combina los dos modos de leer en pugna contemporáneamente por un lado el modo de leer visual y el modo de leer verbal que es propio de la específico de la era del libro y lo que ustedes van a ver porque está tomado el libro y no de la web es cómo aparece una página ¿no? en la lectura entonces fíjense no sé si alcanzan a ver pero cómo la mayor el recaudador el tío Sam el mayor recaudador de impuestos es de los impuestos de las personas comunes fíjense cómo es visualmente impresionante ¿no? el origen sobre todo el origen que viene de las empresas y de las compañías ¿no? en la segunda parte está puesto ¿qué se hace con los impuestos? ¿a dónde van los impuestos? y bueno también gran parte de los impuestos vuelven a la comunidad fíjense ¿no? para los discapacitados estos no sé bien quiénes son etcétera lo que me interesa marcar con esta presentación son dos cosas la posibilidad del lenguaje visual para dar información en un solo golpe de ojo con lo cual teniendo en cuenta que Burman realiza su libro con la idea de empoderar al ciudadano ¿no? de volver al ciudadano dueño de una información para saber qué hacer con esa información y poder actuar políticamente con esa información cómo el objetivo de la información está fuertemente marcado ¿no? o sea que ya desde el comienzo usted tiene que saber qué hace su país con lo que usted paga con lo que usted paga ¿no? y después el modo de remarcarlo el hecho que se hayan elegido estas líneas negras fuertes porque este gráfico se podría haber resuelto de muchas otras maneras ¿no? muchas otras maneras simplemente porque si lo miramos es un gráfico de barras ¿no? o sea un gráfico de barras arriba un gráfico de barras abajo donde entrada distribución de los impuestos de un para arriba distribución de los impuestos para el otro y sin embargo no es lo mismo este gráfico de barras que aquel gráfico de barras ¿qué es lo que ha cambiado entre uno y otro? ha cambiado que se ha tenido en cuenta el el objetivo para el cual se hace ese gráfico de barras y se ha tenido en cuenta el receptor de ese gráfico de barras no es un gráfico de barras solo para mostrar qué se pasa qué se hace con los impuestos es un gráfico de barras para mostrar qué se hace con los impuestos y que el usuario actúe en consecuencia esta es la la gran diferencia que de nuevo nos vuelve a poner en este camino respecto de qué implica la objetividad respecto de la visualización de la información objetividad de nuevo ustedes saben la objetividad en general es algo de tema en este sentido la objetividad en general es una creación de nuestra cultura semióticamente semióticamente nosotros estamos construidos para pensar que lo objetivo es aquello que es tan como es estamos construidos para eso sin embargo para cualquiera que haya transitado por cualquier estudio de semiótica sabe que lo objetivo es aquello que ha sido construido como tal por una operación discursiva sea verbal o sea visual generalmente estamos más prepensos a pensar que lo verbal es más subjetivo que lo visual estamos propensos a creer que lo que se ve es objetivo pero sin embargo yo lo que estoy tratando de mostrarles es que lo que se ve es también altamente subjetivo trata se presenta ante nosotros de una manera aparentemente objetiva pero respecto de esto de lo que creemos que a veces que lo visual que cuando vemos algo es el que vemos es lo que es yo suelo preguntar ¿qué parece más icónico? ¿o qué se parece más a su referente? si una fotografía de una persona o una radiografía de la persona el 90% de las veces la respuesta que encuentro es la fotografía que la fotografía se parece más a la persona que la radiografía y sin embargo tanto una como otro se parecen en el mismo grado nada más que representan distintas cosas de esa persona ¿por qué creemos que la fotografía nos representa más que la radiografía? porque nosotros nuestra cultura está acostumbrada a considerar como la esencia de algo lo que se ve nosotros creemos que conocemos a alguien cuando lo vemos y por eso ponemos nuestras fotos en Facebook y en los celulares y en todos lados porque nos parece que de esta manera hay más cercanía me parece iconofílico mejor dicho nosotros guardamos las fotografías las atesoramos ¿no? nuestra cultura pone en ese ícono toda una cuestión de presencia muy fuerte ¿no? no sé si acá pero allá en la Argentina nos peleamos y rompemos las fotos descolgamos las fotos de nuestros maridos de nuestros todos las latitas o sea pero esto tiene que ver con un depositar allí una cuestión de presencia muy fuerte esto se traslada o sea no es solamente en nuestro comportamiento cotidiano esto también se traslada a lo que creemos vemos una foto y eso está ahí y es por esto entonces que nos parece que es más parecido a nosotros la fotografía que la radiografía cuando en realidad de lo que se trata es de que la radiografía o sea lo que muestra la radiografía es tan intrínseco a mí con mi aspecto físico lo que hay de diferencia entre uno y otro es que yo soy experta en un lenguaje y no en el segundo o sea la mayoría de nosotros somos expertos en leer fotografías pero somos absolutamente inexpertos en leer radiografía tercer punto de mi charla la idea de organizar los datos para poder trabajar con ellos es una idea que está desde que el hombre es hombre nosotros podemos especular mucho sobre cuál es el sentido de las pictogramas que hay dentro de las cavernas pero no tenemos seguridad respecto de esto si tenemos ciertas especulaciones sobre qué significaban esas visualizaciones pero cuando empezamos a tener más certeza respecto de qué se buscaba con esas visualizaciones es en los pueblos de la antigüedad que conocemos cuya historia conocemos mejor y entonces en esos en esos aspectos de esos pueblos si podemos tener conciencia que había un trabajo muy fuerte sobre todo en relación a la escritura la escritura es un modo de visualizar la información nosotros nos olvidamos que la escritura es visual la humanidad ha leído cada vez mejor a medida que ha aumentado las mejoras en la visualización de la escritura es visual pero no tiene las características del lenguaje visual porque no es sintético es analítico sin embargo sin embargo son los trabajos visuales los que han mejorado la elegibilidad en el origen de la escritura la escritura era lineal totalmente totalmente lo que se llamaba escritura continua o sea no había ningún tipo de separación entre nada esta posibilidad de esta situación hacía que fuera muy difícil leer porque era muy difícil orientarse en el texto porque eran líneas y líneas y líneas iguales 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 por lo tanto aunque existía la escritura la capacidad humana más desarrollada era la memoria porque los mismos que sabían leer preferían aprender de memoria largas parrafadas para repetirlas que volver al texto porque además era imposible volver al texto imagínense un libro todo raya 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 donde encuentran la cita tanto como encontramos ahora una cita porque hay un índice porque hay un número de página porque hay un título todo eso no existía todas esas creaciones primero la separación entre palabras primera gran invento ¿qué es la separación entre palabras? es dejar un blanco entre un negro o sea crear un espacio visual que la palabra pudiera ser captada por el ojo que antes no se podía captar luego y en el mismo momento aparecen las mayúsculas que permiten distinguir niveles entre palabras aparecen las separaciones entre párrafos aparecen las sangrías que todas esas todas esas son resoluciones gráficas puramente gráficas no tienen que ver con la escritura tienen que ver con un visualizador de la información avant la letra ¿no? ¿y quiénes fueron esos visualizadores de la información avant la letra? los copistas los copistas entre el siglo 7 aproximadamente y el siglo 12 llegó mucho tiempo inventaron todas esas interfaces gráficas que están hoy vigentes y que permiten hoy que la escritura sea legible y que nos podamos orientar en el texto ¿se acuerdan que Gurman decía que visualizar la información era permitir que el usuario navegue bueno las primeras visualizaciones de la información que permiten que alguien navegue un texto son de los copistas medievales pero esto en referencia a la escritura en referencia a la vista a la imagen puramente tenemos los primeros mapas vienen tanto de China como vienen de India como vienen de Egipto ¿no? y que son las primeras visualizaciones de nuestro mundo las primeras visualizaciones de información para tomar decisiones este mapa particularmente es un mapa árabe y es corresponde al 1500 al 1100 perdón este otro mapa nuevamente que son las primeras visualizaciones de de información con la información que se tenía en aquel momento ¿no? todas estas visualizaciones comienzan en esta época a estar rodeadas de un marco que indica determinada cuestión en este caso particular la ilustración de alrededor que marca la dirección de los vientos entonces acá tenemos una pieza que está compuesta por la información que está en el centro y una ornamentación que da cuenta de qué sucedía o qué se pensaba en ese momento o qué se conocía en ese momento respecto de los modos de navegación son los vientos los que permiten ir de un lugar a otro y los que producen los cambios en las rutas y luego llegamos a esta visualización de la información que es la que nosotros conocemos al día de hoy esta es la de es una no es la original de Mercator pero es una de las de Mercator que resulta interesante porque recopila dos tipos de informaciones la información por imagen de la tierra y la información que está puesta acá respecto de las costumbres de los distintos pueblos de los distintos sectores era un modo de representación muy común en la época aprovecho aprovecho pero seguramente ustedes saben que el Ecuador divide al mundo en dos partes iguales ¿no? conocen esta situación y la muestra como la la división de Mercator es justamente una división absolutamente poco objetiva según la cual este el norte es enormemente mayor que el sur ¿no? saben también que hay otras proyecciones que tienen menos grados de deformación concretamente la de Peters que ha sido propuesta en 1970 Arno Peters que ha sido propuesta como que tiene menor grados de formación y que justamente en la cual se muestra que la diferencia entre los de tamaño entre los países no es tan grande y que ha sido rechazada por distintos agrupaciones de geógrafos con el siguiente argumento porque poner esta esta representación está en contra de los hábitos perceptuales de los usuarios bueno esto es según Mercator ¿no? Groenlandia mide eso que está planteado allí y Brasil mide eso que está planteado allí ¿no? ahora según nuestro mapa que nosotros usamos fíjense la diferencia ¿no? de visualización de información este es el de Peters que está hecho mediados del 70 fíjense como la proyección que había planteado este escocés acá en 1800 y difundió esta representación ¿no? entonces fíjense la diferencia Ecuador queda en el centro del mapa verdaderamente y no acá abajo como en Mercator miren como queda Groenlandia en esa ¿no? Brasil y Groenlandia en la representación de Peters mucho más cercana al tamaño real y sin embargo cuando Peters la planteó lo que aparece es que no está en contra de los usos perceptivos de la mayoría de nosotros ¿qué podemos sacar? ¿qué conclusiones podemos sacar de acá? bueno primero la que ya venimos repitiendo desde el comienzo y es que la visualización de la información no garantiza ninguna objetividad y la segunda y la segunda conclusión es que la visualización no resuelve los problemas políticos pero bueno volvemos a la visualización de la información ideológicos o no mentirosos o no este mapa no le podemos negar la influencia y la importancia que ha tenido la vida humana o sea si durante desde que se plantea en el siglo XV siglo XVI perdón hasta siglo XVII hasta el 2000 es el mapa que ha regido nuestra vida hasta Google Earth es el mapa que ha regido nuestra vida con todas sus rutas de navegación etc todos los desarrollos comunicativos humanos se han hecho en función de este mapa pero al lado de los mapas al lado de los mapas ha habido otra representación otra visualización de la información que al principio no tenía una imagen real una imagen icónica sino que tenía una imagen mental me estoy refiriendo a los palacios de la memoria pongámonos en contexto antigua Grecia antigua Roma temprano medioevo imposibilidad de leer aunque ya había escritura imposibilidad de leer por estas condiciones de las que hablábamos hace un rato el desarrollo todavía cualquiera que haya leído Aon por ejemplo sabe que hasta el temprano medioevo el desarrollo fundamental de nuestra cultura es una cultura oral todos los alegatos las presentaciones los desarrollos filosóficos todo esto se hacía con la palabra y aquel que tenía el don de la palabra había desarrollado una gran capacidad para recordar aquello que tenía que decir ¿cómo hacía esto? construía mentalmente el orden de su discurso no tenía como yo acá la posibilidad de tener el orden de mi discurso organizado por fuera había que organizarlo interiormente y para organizarlo interiormente construía lo que por las explicaciones que se han encontrado se conoce y por las después hay algunas representaciones lo que se llama palacios de la memoria aquel que tenía que recordar visitar un texto que ese texto solamente tenía existencia virtual para recordar ese texto virtual entraba a algún lugar en el cual había colocado cosas que le resultaran familiares y las iba recorriendo de la misma manera que nosotros recorremos cada uno de esos lugares él lo iba recorriendo en función de aquellas cosas que había puesto para recordarlos ahora cuando aparece la virtualidad porque son los antecedentes remotos lejanos de las memorias artificiales o sea el palacio de la memoria era una memoria artificial para poder recordar aquello que había que decir del medio evo tenemos algunas construcciones de los palacios de la memoria que como ven eran bueno este no es un palacio esto es un jardín pero como ven tenían formas de palacio tenían formas de ángeles tenían el medio evo pero se los conoce como palacios en general porque era la forma más canónica entonces el orador tenía que recordar que entraba por acá y hablaba de la asidia después hablaba de la envidia después le marcaban el orden de su discurso que virtualmente le preexistía otro palacio de la memoria donde aparecen también marcados los lugares fíjense como estaban inclusive graficados como graficados internamente la puerta por la que entro las columnas que sostienen lo que voy a decir los lugares que lo mantienen cuáles son las bases cuáles son los pilares al lado de estos palacios aparecen estas nuevas graficaciones que son graficaciones que estas son de Lulio de Ramón Lulio en España y de Giordano Bruno que son graficaciones en las cuales de lo que se trata ya no es de organizar un discurso sabido de antemano sino de lo que se trata es de organizar modos de razonar como razonar poniendo en cuestión estas estas este poniendo en relación estos puntos marcados allí hace creo que 5 años Ramón Lulio ha sido o sea se ha vinculado con todos los desarrollos de la informática ¿no? reconociendo como en estas primeras estos primeros planteos de él aparece esta idea de vincular como si fuesen tarjetas perforadas dos mundos totalmente diferentes para obtener información al lado de Ramón Lulio dos siglos después bueno al lado en realidad encontramos esto que también les quiero mostrar que es otro palacio de la memoria pero mucho más moderno porque este es un palacio construido en realidad es un teatro y Giulio Camilo construía con estos teatros recorría toda Europa son teatros de madera que también eran teatros para razonar la idea de este teatro era que acá en todas casillas eran teatros de madera chiquitos o sea tenían el tamaño de una habitación en todas las casillas había acá esto que aparecen como rayitas son en realidad conjuntos de palabras y de ideas el que entraba al teatro se paraba acá y de acá seleccionaba o porque le decían o al azar uno de los casilleros lo sabría y con esos casilleros tenía para armar todo un razonamiento que además le marcaba cómo se relacionaba con qué otros casilleros se relacionaban con una especie de gran diccionario enciclopédico o como gran Wikipedia del saber de la época plasmada fíjense que diferentes maneras de visualizar coexistían por un lado la manera de visualizar de la escritura que inmediatamente se olvidó que era visual y pasó a ser escritura puramente sin ninguna relación con lo visual por el otro lado teníamos los mapas que eran datos en un plano y por el otro lado teníamos estas complicadas máquinas ¿no? que en realidad lo que hacían era poner en relación o conceptos o argumentos con el correr del tiempo nosotros sabemos de los mapas nosotros sabemos de la escritura pero estas complicadas máquinas no las no las conocemos ahora busquen en internet y van a ver donde las van a encontrar en las páginas de pensamiento mágico de pensamiento de exorcismo ahí ahí están y esto para mí merece que que lo pensemos fuertemente porque tiene que ver con el derrotero que ha tenido nuestra cultura o sea porque todo esto nos ha pasado nosotros hemos tenido en el 1200 en el 1300 en el 1400 en el 1500 tipos que han estado pensando en cómo visualizar la información no para que sea lineal sino para conceptualizar y estos y estos han caído después dentro de nuestra propia cultura como alquimistas como negromantes como magos como pensamiento oscuro ¿por qué? ¿por qué pasa? pensamiento oscuro y después resulta que ahora es el santo de la informática ¿no? qué es lo que pasó en el camino lo que pasó en el camino es el triunfo del pensamiento racional el triunfo del pensamiento racional el triunfo del pensamiento de la razón que pasó como una aplanadora con todo aquel conocimiento que no se podía justificar a través de la razón de la prueba y de la experiencia y es por eso que nuestra línea de visualidad se conecta con los mapas y para conectarla con esto que yo les vuelvo a decir es una especie de Wikipedia presente ahí tenemos que hacer un esfuerzo de rescatarlo y sacarlo de aquel lugar donde nuestra cultura lo había puesto que es el lugar de la de la magia del oscuro sobre todo la ciencia es oscura más adelante en el tiempo tenemos estos otros ejemplos de visualización de la información estos dos que les voy a traer los que lo todo lo mi referencia respecto de los palacios de la memoria a Lulio a Camilo etcétera todo esto no está basado en los desarrollos de Tafte que Tafte es racional racional e ignora por completo la existencia de aquello pero yo lo traigo por este de un trabajo exquisito de una inglesa inglesa y EIT que ha trabajado y ha rescatado toda esta línea olvidada respecto de la de la de la constitución de la visualización de la información y no es casual que esto se venga a recoger ahora o sea que sean reconocidos ahora son reconocidos porque justamente esos modos de pensamiento son más acordes con nuestros modos de pensamiento actuales con la interdisciplinaridad con la transdisciplinaridad que con la disciplinaridad racional es por eso que ahora vuelven a tener vigencia pero estos dos que les voy a mostrar si son trabajados por 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 Tafte que muestra una visualización de la información en este libro de Robert Burton y en el en el siguiente este que es el famoso Leviatán lo que lo que muestra en particular en este bueno los dos el mismo procedimiento este este texto esta esta primera página del libro se sigue la que sigue es una poesía y en esa poesía toda cada una de las estrofas se corresponden con cada una de las ilustraciones menos esta que es una ilustración del autor de Robert Burton y este tanto no es solamente o sea para entender hay que leer las dos cosas hay que leer la poesía y la imagen pero de lo que está mostrando es la organización también del texto o sea todo este tratado que es un tratado enorme sobre la melancolía delicioso si lo quieren leer por lo menos en algunas partes es un libro sumamente voluminoso y muestra como cada una de las partes está organizado en función de una de las estrofas del libro y bueno en el Leviatán pasa de Hoff pasa la misma la misma la misma situación con la diferencia de que en la parte superior hay una una gran imagen que daría cuenta de lo que va a suceder en la totalidad del libro una primera imagen sintética y luego analíticamente las distintas partes del libro con estas con estas otras imágenes hasta ahora hasta ahora en este recorrido nosotros este lo que tenemos son conceptos datos imágenes que se van de alguna manera visualizando para Tafte este es un momento de inflexión estamos en 1644 y un monje que vive en Toledo Michael Floren Van Langre marca cuáles son las distancias de Toledo a Roma según la plantean distintos geógrafos de la época fíjense las discrepancias que había respecto del momento acá está nuestro amado Mercato que va a ser el que va a marcar después las líneas pero en aquel momento en 1644 había gran discusión respecto de cuáles serían las distancias en grados de longitud a Roma ¿por qué esto es diferente a los anteriores? este es diferente a los anteriores porque acá no se trata de datos o no se trata de conceptos sino que lo que hay son estimaciones cuantitativas que están puestas en relación unas con otras o sea acá aparecen todos estos geógrafos que están puestos en relación estamos poniendo en otro tipo de trabajo de datos que es el tipo de trabajo de datos que va a dar lugar a todos los desarrollos fundamentales que se van a generar hasta el siglo XX ¿no? por primera vez encontramos un gráfico en el cual están situadas distancias e ideas que sobre esas distancias tienen distintas personas a partir de acá va a aparecer una cantidad impresionante de este tipo de gráficos yo solamente les voy a mostrar uno que es este que la mayoría de los que trabajan en visualidad de la información consideran el primero ¿no? es este de fíjense es casi ciento y pico de años después ¿no? del otro pero este es bastante más elaborado ya en el cual lo que se muestra es el precio que tiene el tigo y los salarios bueno en primer lugar fíjense las coordenadas ya están más trabajadas en segundo lugar aparece ya una cierta vocación estetizante respecto de esas barras pero y una combinación de las barras con este la la línea curva ascendente si ustedes miran los textos de la época van a ver que todos ellos aparecen con una cantidad de este tipo de gráficos que tienen que ver con la necesidad de la época de explicar qué sucedía en la población en la época acá quiero que nos situemos este temporalmente entre Giordano Bruno que lo tenemos con el pensamiento negro entre Giordano Bruno entre Mercator y entre Parfran hay 100 años de diferencia 80 años de diferencia entre uno y otro más o menos yo no me he visto este me he visto obligada digamos a mostrarlos en manera sucesiva pero si yo acá tuviese que poner una diapositiva relacional pondría los tres en el mismo momento cerca en el mismo momento cada uno de ellos piensa la visualización de la información respecto a diferentes objetos en un caso tenemos alguien que trata de racionalizar los modelos de comportamiento social o entender no racionalizar entender los movimientos los comportamientos sociales cuantificándolos es la gran época en la cual creemos que el número es lo que la sociedad nuestra cree que el número es lo que nos va a dar la posibilidad de entendimiento social por otro lado tenemos el gran refinamiento de los mapas que es otra cosa el gran refinamiento de los mapas es lo que nos que nos permiten visualizar nuestro mundo conocido y abarcarlo en un simple el planiferio con todos sus defectos es maravilloso nosotros tenemos en este espacio todas las posibilidades las rutas posibles es como representación visual es absolutamente maravilloso ya no la sociedad sino el mundo físico conocer el mundo físico a partir del desarrollo de los mapas y por otro lado aquel intento aquel intento fallido pero sin embargo presente en esa época de utilizar la visualización de la imagen para pensar no para conocer sino para pensar esos tres modos están vigentes en aquel momento termino este punto mostrando la evolución de los modos de registrar la información a la luz de las manchas solares como ustedes saben las manchas solares fueron conocidas conocemos registros de las manchas solares verbales desde los egipcios y los primeros o por lo menos los desarrollos conocidos de análisis y estudio de las manchas solares tienen que ver con la invención del telescopio y uno de los primeros que nosotros conocemos es Galileo que estudió las manchas solares día por día y las fue registrando de esta manera la tecnología ¿se acuerdan que veíamos que era aplicar distintas tecnologías para visualizar la información? la tecnología que aplicó Galileo era una tecnología sencilla tenía que ver con el círculo que reproducía icónicamente el modo de ser del sol ¿no? de todas maneras para nosotros es sencillo ubíquense en Galileo ubíquense en Galileo donde el círculo empezaba a ser conocido donde toda representación que nosotros teníamos era en general representaciones de planitud y empieza a graficar estas manchas solares día por día no era el único por supuesto su gran rival en la época era Scheiner que también hacía lo mismo resulta ingenuo a la luz de nuestros conocimientos actuales de visualizar la información pero logra reunir todas esas visualizaciones en un solo ícono más complejo aquello que Galileo venía representando día por día Scheiner logra hacerlo de manera más compleja y más o menos no va a haber variaciones respecto de la graficación de las manchas solares hasta 1904 Maunder bueno este no es un registro de Maunder porque este registro llega hasta 1990 ¿no? pero es con la misma técnica del registro de Maunder Maunder hace toma todos los registros de las manchas solares desde Galileo en adelante y los pasa en un diagrama de este tipo y hace algunos descubrimientos en primer lugar descubre que hay un periodo que se llama creo vacío de Maunder que en el cual un periodo de 30 años en el cual no hubo marchas solares ¿no? y a partir de esto se descubre que las manchas solares en realidad tienen en la forma de aparición esta forma de mariposa que hay periodos en los cuales se van concentrando esto representa el Ecuador se van concentrando en relación con la relación del Sol con el Ecuador y periodos que tienen mayor aparición y menor aparición y que tienen la forma de una mariposa estos son algún tipo de ya son digitales por supuesto y estas también registro de desmanchas solares entonces fíjense como en principio estas para hacerlo hacia atrás tienen que recoger las observaciones manuales realizadas por gente como Galileo día por día en un telescopio pero independientemente de esto lo que me interesa marcar es cómo varían las tecnologías de la información pero que sin embargo a pesar de variar a pasar de ir un círculo otro círculo otro círculo luego lograr que en un solo círculo lograr concentración de información luego lograr que esa información ya no estuviera en un círculo sino que estuviese sobre una línea que mostrara la evolución en el tiempo y que esa línea además registrara en qué lugar estaba la mancha solar respecto de la posición del Sol con el Ecuador hasta luego llegar a este diagrama mariposa en todos esos hay desarrollo de la tecnología de la información pero al mismo tiempo hay también como constante el hecho de que ninguna se ha salido del plano todas son tecnologías de la información aplicadas sobre el plano y entonces por esto pongo esta placa acá al final de esta demostración en la cual lo que trato de mostrar es justamente como el icono diagramático tiene posibilidades lingüísticas que son extraordinarias pero pero esas posibilidades lingüísticas extraordinarias han variado a lo largo del tiempo pero no han salido del espacio y fundamentalmente son diferentes según cada situación de explicación en esta historia pequeñita que hemos hecho de las manchas solares tenemos dos cosas por un lado Galileo no pudo ir más allá de aquello que fue pero para mostrar la evolución de las manchas solares es mucho más adecuada la nueva tecnología de información que aquella que utilizó Galileo en aquel momento por lo tanto si él hubiese dispuesto de aquellas condiciones para que la situación era exactamente la misma o sea lo que varió no es la situación lo que varió es la evolución pero nos vamos a encontrar la evolución de las técnicas nos vamos a encontrar otros casos en los que va a ser diferente vamos a tener un gran repertorio de técnicas y sin que varíe sin embargo ese gran repertorio de técnicas va a ser diferente vamos a tener que optar por uno u otro según la situación de la que se trate el primer caso es el de Minard o la representación de datos este gráfico que seguramente ustedes conocen es un gráfico realizado en el siglo XIX por Charles Minard alrededor del 1860 si no me equivoco que es un gráfico maravilloso al día de hoy o sea tiene algunas cuestiones que lo hacen difícil para nosotros pero son cuestiones estilísticas el gráfico como gráfico que lo que hace es recoger la campaña de Napoleón de 1812 o sea que en este trabajo Minard ha realizado ha sintetizado un gran trabajo de lectura y análisis de datos que tienen que ver fundamentalmente con esta línea gruesa marca la cantidad de tropas que salieron de Francia en 1812 y la línea finita marca la cantidad de tropas que regresaron de Francia después de la campaña la lectura del gráfico va mostrando los lugares por los que fue pasando el ejército con los accidentes geográficos con los que se encontraba el ejército a medida que avanzaba las batallas que fue dando a lo largo del camino las temperaturas de nuevo acá los gráficos que he traído hoy son las temperaturas son terribles parece o sea el impacto de las temperaturas en la la composición del ejército y toda la ruta hasta llegar a Moscú lo que para hacer este gráfico Minard necesitó datos y necesitó transformar a esos datos en una información a dar a algunos a sus lectores los datos que ya eran datos que estaban proporcionados de antemano y que ya eran datos que estaban semiotizados o sea que ya formaban parte de un universo simbólico lo sacó de un lugar especial Minard lo sacó de los libros de historia y este es un modo particular de visualización de la información yo ahora quiero presentarle dos modos más y este es el doctor Snow o la producción de datos o sea ya no se trata de usar datos y ponerlos en un gráfico sino usar datos usar datos bien digo para obtener nuevos datos que vayan a una información nueva o a un conocimiento nuevo no sé si conocen el caso de Snow pero también es un caso paradigmático en dos disciplinas es paradigmático tanto en la infectología como en el diseño de información a Snow se lo considera el padre de la infectología moderna y ahora en los últimos años más tardíamente le está cayendo también el mote o el mérito de ser uno de los creadores o de los primeros iniciadores de la infografía contemporánea lo que sucede con el doctor Snow es lo siguiente era un médico de Londres que estaba particularmente interesado porque había sido médico en una epidemia de cólera que había ocurrido en Londres y en esa en esa epidemia había tenido como la intuición o la la idea que este la la el cólera no estaba provocado por como se pensaba en aquella época o por los efluvios que venían de los cementerios cercanos de muertos de cólera en épocas pasadas o por algunas cuestiones puestas este en relación a la alimentación que no se sabía exactamente cuál era este sino que él tenía la intuición que eran una especie de virus o algo así que no sabía cómo era que era transmitido por el agua lo que hace Snow en en este en en su investigación es tomar un plano de Londres y este sobre el plano de Londres va poniendo con pequeños puntos la cantidad de muertos observa y ustedes también lo pueden observar cómo la cantidad de muertos se focaliza en una zona muy determinada y mientras tanto se va alejando los muertos se van alejando del lugar particularmente alrededor de esta calle tiene la intuición o sea recuerda que él pensaba que la el cólera estaba provocado por el agua y entonces en ese momento se le ocurre con mayor precisión que en realidad lo que sucede es que las aguas de la bomba que distribuye agua de ese lugar están infectadas entonces entonces comienza una labor de detective una labor detectivesca o sea como toda abducción hablando en términos piercianos después necesita una cierta conformación una confirmación hablando no en términos piercianos sino en términos del sentido común si yo tengo una conjetura sobre algo después la tengo que corroborar entonces lo que hace es ir viendo casa por casa de qué lugar habían tomado agua los muertos y lo más interesante lo que más le preocupa son los muertos que están lejos de que habían muerto los eran entonces él investiga punto por punto y descubre que aquellos muertos que no vivían cerca de la bomba de la bomba perdón eran personas que o bien chicos que iban a la escuela que estaba situada ahí o bien personas que por un gusto especial tenían interés en esa agua e iban especialmente a buscar agua de esa bomba y solamente había tres casos si no recuerdo mal que no habían bebido agua de ahí hace cerrar la bomba y la epidemia de cólera cede pero Snow es rápidamente considerado como el padre de la infectología hubiese sido imposible para Snow llegar a esa conclusión con un listado eso no le alcanzaba necesitó tener y colocar a ese listado de muertos sobre un ícono diagramático y ver qué relación había entre ese dato que él tenía con el otro dato o sea cruzar dos datos que es muerto lugar de vivienda y a partir del cruce de muertos y lugar de vivienda poder corroborar que la mayor cantidad de muertos estaban cercanos a esa bomba si hubiésemos puesto a los muertos en orden alfabético si hubiésemos puesto a los muertos por orden de muerte si hubiésemos puesto a los muertos por parentescos no hubiésemos no hubiésemos podido llegar a esta conclusión con lo cual lo que salta a la vista es que este instrumento es un instrumento generador de conocimiento es un dato que le permite Snow hacer otro dato todo conocimiento comienza siempre con una conjetura todo conocimiento nuevo algo que yo me imagino que es diferente de cómo es yo conjeturo que la tierra gira alrededor del sol yo conjeturo que es esta bomba de agua la que provoca la infección luego viene un proceso inductivo miro si efectivamente los muertos que tomaron agua de la bomba y luego de la inducción llega la conclusión general todos estos todos estos todos estos tomaron de esta bomba por lo tanto la bomba es la que produce la infección es el proceso que va de la abducción la inducción a la deducción los tres procesos de teoría del conocimiento el gráfico solamente da uno solamente permite con la conjetura pero no proporciona la prueba la prueba en este caso en el caso de Snow es una prueba a posteriori es una prueba que se hace inclusive muchos años después cuando se pueden contar con elementos para analizar las aguas etcétera una cosa que me resulta interesante de plantear por lo menos y es que Tafte también analiza este caso muestra que hubiera pasado que habría pasado perdón si en lugar de este graficar a los muertos sobre el plano de Londres los hubiese puesto sobre las distribuciones locales que tiene Londres sobre los distintos sectores que tiene Londres el gráfico hubiese tenido otras secciones y entonces los muertos que hubiesen sido los mismos visualmente hubiesen sido distribuidos de otra manera la conexión con la pompa con la bomba hubiese estado borrada entonces de nuevo insisto creo que es la cuarta vez que planteo no se trata de visualizar la información se trata de cómo se visualiza la información lo que les quiero presentar ahora es un caso contemporáneo de la provincia de Buenos Aires en la Argentina es un caso que ha sido recogido por una periodista Gabriela Cerruti que ha obtenido varios premios por este trabajo y que se llama está recogido este trabajo en un libro que se llama 132.000 voltios el caso Espeleta y lo que hace Gabriela Cerruti es combinar dos técnicas de visualización de la información una técnica de visualización de la información propia de la infografía que nosotros hasta ahora no hemos trabajado que es la representación directa de la realidad o sea mostrar directamente qué pasa en la realidad y la otra técnica de visualización que es la técnica del mapa el mapa y el plano y entonces su obra comienza con la localización de la zona sobre la que ella va a hablar la zona de Espeleta que así se llama la región o mejor dicho el sector urbano sobre la que ella va a hablar Espeleta como ven está en un sector con un tejido urbano muy denso se colocaron torres de energía eléctrica de 132.000 voltios es el nombre de la obra lo que causa esta la exposición a semejante tamaño de radiación causa enfermedades terribles en la población que vive cerca de esos lugares entonces lo primero que hace el libro de Gavila Cerruti es mostrar gráficamente las consecuencias de la enfermedad esta es una de las personas afectadas con cáncer de mama es evidente esta es una persona afectada una chica afectada con leucemia a los 15 años y el tratamiento de leucemia le causó una enfermedad en los huesos muchísimos casos están fotografiados de manera directa con la historia la biografía directa de cada una de las personas acá tenemos un pequeño comentario sobre las ondas electromagnéticas de Nespeleta un comentario respecto de la cantidad de personas que viven en la zona 1923 cuántas personas fallecieron cuántas personas están enfermas cuál es la ubicación respecto del gran Buenos Aires esta es la ciudad autónoma de Buenos Aires esto es Espeleta o sea son 30 kilómetros por autopista nada más y luego fíjense el mismo procedimiento de Snow o sea exactamente ir marcando dónde están las torres y qué es lo que sucede alrededor de las torres acá las manzanas están marcadas las manzanas acá están las torres de emisión acá hay una torre menor está marcado así y luego acá qué sucede en la manzana en cada una de las manzanas acá lo tienen de manera ampliada cuántas personas tienen tumor en el pecho cuántas tienen depresión cuántas tumor de ovarios cuánto cáncer y han muerto trombosis y han muerto cáncer de intestino o sea están marcados tanto los enfermos como los muertos en los números en una manzana y eso se puede ver o sea ese estudio podría extenderse a todas las manzanas como ven es bastante similar este modo de representación al modo de representación de Snow sin embargo difieren dos cuestiones y esas dos cuestiones tienen que ver con sus fines que era un poco lo que hablábamos en el caso de Snow el gráfico era un gráfico cuyo destinatario era él él quería aclarar una situación él aprendió de esa situación para él o sea después el gráfico lo pueden ver está en el British Museum puesto allí lo pueden pero en realidad la idea del gráfico no tenía que ver con darlo a publicidad y de hecho muchas de las cosas interesantes que Snow cuenta que la sacó del mapa están más son cosas que él pensó cuando vio el mapa pero que no las marcó en el mapa y que después da cuenta en el registro que le eleva a las autoridades por ejemplo había dos lugares no sé si fijaron cercanos que sin embargo estaban cercanos a la bomba y que sin embargo los tenían muertos y él fue a esos dos lugares y en uno de ellos era una fábrica de cerveza no tomaban agua y en la otra y en el otro lugar era una fábrica que tenía en su propia bomba y tomaban agua de esa propia bomba pero bueno el fin el fin de ese de ese mapa era un fin para generar conocimiento era como poner esto que venimos diciendo organizar la información para yo extraer de allá de esos datos nuevos datos que se transformen en nueva información y yo pueda generar un conocimiento con un fin determinado en cambio acá el fin es absoluto el procedimiento es el mismo una parte del procedimiento una parte del procedimiento es el mismo la otra parte del procedimiento es visualizar a esas personas hacerlas visibles son esas personas visibles esas imágenes las que dan cuenta de cuál es la intención de este libro este libro tiene una intención de denuncia este libro tiene una intención de no de generar un conocimiento científico respecto de qué pasa con la electricidad en espeleta o sea todo el mundo sabe qué pasa cuando o sea ya hay estudios científicos que muestran qué es lo que sucede cuando uno está expuesto a la electricidad acá el procedimiento del mapa combinado con el procedimiento de la imagen están puestos al servicio de otra intención y para generar otro tipo de conocimiento no es un conocimiento científico es un conocimiento en la población respecto de la denuncia que se traduce mejor dicho un conocimiento que se traduce en denuncia en la población respecto de lo que sucede ahí en espeleta les quiero recordar que estamos acá en la breve historia de la visualización de la información que nosotros arrancamos esa historia desde los pueblos primitivos hicimos escala en los primeros pueblos que hicieron mapas y después hicimos una escala en los griegos saltamos en los griegos y los romanos los latinos saltamos al continente europeo del continente europeo recordamos los tres modos fundamentales de visualizar información que había hasta el momento a partir de allí digamos que arrancamos como una especie de historia oficial de la visualización de la información con los primeros gráficos estadísticos etcétera y terminamos con estos dos casos que están dentro de este contexto dentro de este paquete de la visualización de la información porque en realidad los dos casos madres son dos casos del siglo XIX tanto el gráfico de Minard como el gráfico de Snow son dos gráficos del siglo XIX y yo no pude resistir la tentación de combinarlo con el de Peleta que es contemporáneo para ver en esta historia de la visualización de la información de la misma manera que vimos con Galileo cómo cada modo de visualizar información está en relación ahora podemos decirlo tanto con un contenido como con una intención ¿no? este esto hace que cada vez que tengamos que hacer un trabajo de visualización de la información tenemos que tener en cuenta las dos patas o sea por un lado este contenido me está requiriendo o no un modo particular ya vimos con Snow que sí que si lo graficaba de tal modo me daba una cosa de otro modo me daba tal otra ya vimos con Galileo que sí que mientras él puso uno por uno al lado de otro no podía llegar a ninguna conclusión hasta que una vez cerrado se pudo leer de otro modo cada contenido me requiere un modo pero por otro lado cada intención me va determinando un modo diferente de plantear esta visualización de información y con esto terminamos este este punto para entrar al anteúltimo de los que tenemos planteado que es el que particularmente va a hacer énfasis en la visualización de la información de todas maneras a mí me gustaría que ustedes tengan en cuenta que no hemos hecho otra cosa que hablar de ella durante todo el tiempo y que si bien nos hemos referido a su historia si bien nos hemos referido a sus fundadores si bien nos hemos referido a sus conceptos generales siempre hemos estado planteando cuestiones conceptuales que tienen que ver con la visualización de la información ¿qué de nuevo vamos a poner ahora? bueno en principio la primera cosa nueva que vamos a poner hay diferencia y si hay diferencia podemos pensar la visualización de la información en principio puede pensarse como una información presentada como datos organizados o bien como una información presentada a los fines en que se comprende una situación o proceso o bien como un diseño de sistemas de control nosotros vamos a trabajar particularmente con uno y dos porque el diseño del sistema de control exige experticias referidas a los desarrollos de interfaces que a mí me exceden cuando la información está presentada como datos organizados son aquellas como en el caso de Minar ¿no? de las cuales alguien saca alguna información ¿no? que es útil para determinado propósito o sea yo veo estoy mirando un libro de historia y me encuentro con el gráfico de Minar ahí yo tengo una idea clara clara de qué pasó con ese ejército o sea tengo me es útil para el propósito de comprender lo sucedido con el con el ejército los ejemplos que están puestos acá tienen que ver con los cronogramas con los mapas con los sistemas de señalización o sea que todos ellos son soportes gráficos que permiten ubicarse en algún lugar la agenda es un modo de visualización de información impresionante ¿no? piensen cómo podríamos organizar el tiempo si no es con calendario de hecho el diseño en una de sus peores versiones ha trabajado muchas veces en hacer calendarios raros pero no sirven para nada o sea hay algo respecto del modo que el calendario organizaba la información que hasta ahora ha sido muy difícil de superar yo les traje como ejemplos simplemente para para regodearnos nomás uno de los más canónicos que es el diseño del subte de Londres fantástico en su en su modo de organizar la información es impresionante la cantidad de la complejidad que tiene este sistema la cantidad de combinaciones de viaciones etcétera que están todas recogidas este acá y cualquiera que haya usado el subte de Londres sabe que es que funciona no, el subte no funciona el subte también pero este pero la información presentada ahí después les traje este este otro que está muy interesante también lo que combina son las distintas religiones a lo largo del mundo con líneas que marcan las relaciones de manera curva y la cantidad de el grosor de la línea es lo que va indicando la cantidad de miembros de esa religión ¿qué diferencia hay entre uno y otro? los dos son buenos pero la diferencia entre uno y otro es que demandan usuarios diferentes el usuario de este es un usuario que tenga ganas de ponerse a pensar respecto de esta cuestión y que además no necesita esa información de manera urgente además tenga más competencias gráficas o sea este es un usuario menos universal que el usuario anterior este es un usuario que tenga competencias culturales y visuales más afinadas que las de aquel usuario y esto está la diferencia es evidente acá hay un usuario universal porque realmente el subte necesita un usuario universal o se está planteado para un usuario universal desde personas con bajo nivel cultural hasta personas con alto nivel cultural que no manejan el idioma o sea puede cierto tomarse un tiempo para mirar y analizar las combinaciones cosas que de hecho hace pero ese tiempo que necesita y usa para analizar eso son tiempos acotados respecto de los que puede estar planteados esta infografía en una sala de exposición fíjense que no está en un libro sino en una sala de exposición a la que yo voy para recreación para mirar etcétera fíjense cómo la visualización de información y las infografías tienen diferentes públicos y en función de esos diferentes públicos son diferentes los recursos gráficos acá por ejemplo la tercera que tengo para presentarles es una diferente en varios sentidos en principio vemos que es una infografía periodística esta infografía tiene como objetivo primero alertar al usuario esto bueno además esto ahora está como obsoleto porque tenemos la diferencia que hay es que ahora yo como usuario puedo entrar ¿no? pongo un comando y marco y digo ojo no pasen por acá y entonces aparece esto marcado y además hay más información ahora en las cuestiones de Google porque yo además de esto tengo si quiero si he puesto dónde está mi localización me puedo localizar yo y puedo localizar a mi comunidad de amigos ¿no? o sea pero la base sigue siendo la misma el título la calle se calienta en Lima hay cuatro marchas puede ser un título ambiguo pero puede ser también un título indicador pero imagínense esta infografía puesta en un diario de izquierdas ¿no? entonces esta infografía no solamente o sea no está para alertar a nadie sino que está para mostrar el avance o lo importante que es esta jornada de lucha hoy en Lima en cambio puesta en un diario este conservador la infografía cambia su sentido según el contexto en el que esté puesto si la visualización de la información está pensada o sirve o se puede usar para dar información presentada como para dar información como datos organizados para que alguien tome partido tome contacto con alguna situación también también esta información se puede presentar para que se comprenda una situación o un proceso las situaciones o procesos puede funcionar en alguna de estas cuestiones pero ese etcétera que está puesto allí es un etcétera perezoso porque en aquel momento no quiso no quiso seguir pensando en qué más cosas poner pero bueno no solamente aparecen esas situaciones o sea los procesos son de diferente tipo los ejemplos que vimos y con esto se acabaron los ejemplos para el punto 2 son de diferente tipo los primeros tienen que ver directamente con situaciones que requieren algún tipo de instrucción claramente los segundos el segundo tiene que ver con una situación que ha sucedido o sea cómo se desarrolló en este caso ese accidente y lo que recoge son las secuencias ¿no? recuerda tiene varios planos como toda infografía ya vamos a ver eso mejor pero como toda infografía tiene varios planos de lectura ¿no? pero este plano de lectura que da cuenta del suceso propiamente dicho acá que explica las características del avión etcétera y este luego otro tipo de información que es ajena al accidente ¿no? pero que tiene que ver con porcentaje respecto de los accidentes ¿no? ¿no? pero lo que respecto de la información de qué pasó con la situación es esta la parte central de la infografía la que da cuenta de este hecho en cambio en la siguiente de lo que se trata en cambio es de explicar cómo funciona no cómo pasó una situación sino cómo funciona determinada cosa en este caso el césped artificial cuáles son las relaciones que tiene con los determinados con los demás bloques del terreno y luego un segundo nivel de lectura donde este es parecido a los primeros porque muestra cómo se instala el césped artificial o sea que es exactamente lo mismo que como usa el inodoro ¿no? inclusive fíjense que tiene la misma resolución gráfica ¿no? de una silueta prácticamente elemental etcétera la diferencia está puesta que acá la secuencia está puesta en orden temporal mientras que allá la secuencia está puesta en el orden de la historieta que también para nuestra nuestra cultura sabemos que es un orden de progresión lineal nos falta mostrar recuerden que estamos viendo está numerado arriba cuáles los modos en que aparece la visualización de la información vimos en principio para presentar datos organizados vimos para que se comprenda una situación y vimos esta que dijimos que era la que vamos a pasar más por encima porque es en la que yo no soy competente que tiene que ver con los sistemas de diseño de control para el funcionamiento o estatus de máquinas o vehículos por ejemplo o cualquier interfaz de tipo gráfica estamos entonces ahora en condiciones de reflexionar sobre esto que plantea Costa ¿se acuerdan que yo les había dicho que es un infógrafo español que reflexiona respecto de estas cuestiones y plantea algo que hemos visto todo el tiempo pero visualizar no es el resultado implícito del acto de ver dice Costa es mucho más que lo que dice Costa me parece a mí pero dice que se trata de transformar datos abstractos y fenómenos complejos de la realidad en mensajes visibles en eso tiene razón pero además de esto le falta decir a Costa me parece a mí que esos mensajes visibles son mensajes visibles diferentes para cada situación y que pueden ser diferentes según quien los enuncie aunque los enuncien dos expertos en visualización de la información ustedes saben perfectamente que si yo soy un periodista que trabajo en el diario A y soy un periodista que trabajo en el diario B y me llega una noticia en bruto la misma la recibo porque las agencias distribuidas de noticias son las mismas yo escribo una en el diario A y otra en el diario B pero lo mismo pasa con los mensajes visuales absolutamente lo mismo pasa con los mensajes visuales y yo quiero compartir con ustedes un caso real del diario La Nación de Buenos Aires esto es lo que recibe el infógrafo es una información respecto del aumento de los salarios el infógrafo de La Nación fíjense que tomó los datos pero además de tomar los datos hizo hincapié en un punto particular que no estaba planteado en la información hizo una lectura de los datos mostrando como hay un aumento de los sueldos para ciertos sectores un aumento indirecto de los sueldos para ciertos sectores porque se ha reducido la retención por ganancias ¿qué sacamos en conclusión de este ejemplo? lo que el infógrafo recibe son datos y esos datos él los transforma en una información que produce un cierto conocimiento sobre una situación para el visualizador de la información los datos son su materia prima y a estos datos los transforma en información y esta información está puesta o al servicio de conocimientos anteriores o al servicio de conocimientos nuevos conocimiento quiere decir que me muestra una situación de un modo que yo no conocía pero no debemos confundir ese plus que yo no sabía con que ese plus es el único plus que yo puedo tener en cuenta recordemos a Tafte siempre hay que mirar decía él cómo se visualiza una cosa de dos o más maneras posibles lo que quiero compartir con ustedes ahora es ya a modo de resumen y para ir cerrando esta parte un gráfico que muestra cuáles son los modos más habituales de visualizar información este gráfico tiene una virtud y tiene un defecto tiene la virtud de mostrar los gráficos los distintos modos de visualizar la información de manera esquemática que se capta de un golpe de ojo etcétera tiene el defecto y es que John Costa plantea que la base del pensamiento de Costa en su esquemática es que cuanto menos icónico sea un modo de visualizar la información más importante es para generar conocimiento o sea qué es menos icónico se acuerdan lo de la radiografía que vimos o sea para Costa y Moles no sé si recuerdan grafismo funcional es un texto viejo ya tiene como 20 o 30 años hacen un esquema de los de los grados de iconicidad entonces dice lo que se parece perceptualmente es lo más icónico 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 y de ahí va bajando a medida que menos se parece hay menores grados de iconicidad hasta entonces una radiografía es menos icónica hasta que llegamos a la silueta más pura o el gráfico más estos son los que tienen menos grado de iconicidad se parecen a su objeto porque marcan las relaciones pero no tienen parecido perceptual cuanto menos icónica es más importante para la generación de conocimiento por eso por esta posición en este árbol de Costa no aparecen modos representar la información de manera analógica y yo creo que el modo de representar la información de manera analógica es uno de los modos más potentes de visualizar la información y si no vamos al cuadro de espeleta o sea el cuadro de espeleta es potente con el mapa pero es mucho más potente con la imagen de los enfermos puestos allí o sea cuestión analógica entonces este gráfico nos va a servir para resumir todos estos modos tenemos por ejemplo para comparar se pueden comparar cosas objetos ¿no? o se pueden comparar procesos me tengo que fijar si las los objetos tienen una variable o perdón dos variables o una variable pero esas variables como están distribuidas bueno la primera cuestión fundamental es saber qué quiero hacer yo con las cosas por ejemplo tenemos el accidente del Boeing este que vimos hace un rato ¿qué me interesa a mí hacerlo? bueno ¿tengo que compararlo con algo? ¿tengo que hacer una composición? ¿tengo que relacionarlo con otro documento? ¿qué es lo que quiero hacer? y en función de esto entonces me ubico en alguno de estos lugares y pienso en modo de visualizarlo ahora bien resulta que en el caso del Boeing a mí lo que más me interesaba era describir cómo había pasado y entonces para describir cómo había pasado acá no me sirve ninguno lo único que me sirve para para distribuir cómo había pasado es pensar que yo tengo que marcar algo en el tiempo ¿no? eso es me ubico ahí lo tengo que marcar en el tiempo pero de estos ninguno me sirve para marcar en el tiempo tengo que recurrir a la gráfica común de marcar en el tiempo que es la horizontal que en ese lugar me falta por lo tanto este gráfico que tiene su su base en costa es bueno como orientación pero no es exhaustivo ni mucho menos hay una tabla esa tabla está hecha por unos alemanes que son malos diseñadores pero que están buenos son buenos ellos toman una idea la toman de la tabla periódica de los elementos químicos que aprovecho para decir no lo planteé pero la tabla periódica de elementos químicos es uno de los ejemplos más extraordinarios que tiene la humanidad de cómo un ícono diagramático genera conocimiento porque la tabla periódica es un ícono diagramático vacío que se ha ido llenando a posteriori cuando se han ido descubriendo pero ya la tabla antes decía que en ese lugar vacío había un elemento químico que no sabíamos que existía eso es impresionante impresionante es poder generar conocimiento a partir de un ícono diagramático lo que pasa es que hay que vincular ese aspecto del ícono diagramático con el diseño que son aspectos que estamos tan acostumbrados a que el diseño sea vinculado al arte o vinculado a la persuasión etcétera que se nos cae esta vinculación con el conocimiento que es fundante bueno estos alemanes tomaron la idea de la tabla periódica de elementos hicieron la tabla periódica de elementos de visualización de la información pero lo que tiene de interesante es que tiene contenidos muchos más que estos que están acá yo ahora quería trabajar algunos ejemplos que me proporcionó Bruno que son sobre ustedes propiamente dichos o sea sobre cómo cómo se puede tomar este lugar desde la visualización de la información el reto era armar un cartel para para Guadalajara este cartel el contenido lo trabajamos entre varias personas del equipo el objetivo era mostrar ahí en Guadalajara qué era lo que la universidad estaba haciendo en términos de entornos virtuales y sobre todo en términos de la formación multimodal digamos que ahí el reto grande era un poco lo que planteaba María Luisa que era hacer visible lo invisible cómo hacemos que lo virtual la virtualidad las aulas que tenemos ahí que están funcionando y que tienen gente que tienen sillas digamos virtuales se vean entonces bueno el planteamiento que se hizo fue primero hacer esta estructura de tres columnas en la primera viene el asunto de lo que es qué es el espacio de formación multimodal y entonces se plantean cinco conceptos que están en torno digamos a lo que es el espacio de formación multimodal igual por el tamaño no se ve bien pero se puede después ver con más claridad después viene el qué hacemos y viene un texto con respecto a lo que hacemos luego más adelante se explica la formación multimodal que es un concepto complejo porque digamos en el sentido la gente no está acostumbrada la gente está acostumbrada o que existe la modalidad a distancia la modalidad presencial y se acabó y no piensa en un paraguas que cubre todas las modalidades desde lo presencial hasta lo virtual entonces se plantea la multimodalidad como la coexistencia de la presencialidad lo ibrido y lo virtual viene después abajo los planteamientos de lo que es un curso ibrido y un curso virtual ahí viene una representación que igual no se ve tan bien por el tamaño pero que es que tiene por ejemplo qué tanto tiene de presencial y de virtual cada perdón qué tanta presencialidad tiene cada uno de los dos esquemas después viene el cómo funciona y entonces ahí sacamos seis elementos perdón siete elementos que plantean el qué hacemos desde la formación docente hasta la implementación de las asignaturas pasando por supuesto por la producción de los recursos el montaje en plataforma etcétera etcétera y más adelante en el tercero ya hablamos de los resultados o sea hasta aquí hablamos como de la parte digamos conceptual y imperativa y después ya al final hablamos de los resultados y en términos de los resultados hablamos sobre todo de números de personas atendidas y en ese sentido primero se hicieron representaciones visuales de los espacios que son obviamente son espacios que no existen como tal entonces hubo que hacer representaciones como edificios para hacer un poco la metáfora de los espacios y después con las personitas se fueron representando digamos las poblaciones ahora el detalle ahí por ejemplo era el asunto de la proporción entre el número de personas y el número de monitos para no saturar el espacio entonces este es antecedente estos dos son carteles antecedentes al cartel que vieron el cartel que vieron era como la síntesis de estos otros y estos otros los que se hicieron fue una exposición que se hizo de hecho acá en este lado cuando no teníamos las 30 computadoras donde hicimos creo que era como unos 10 carteles 9 carteles en donde también bueno se explicaba entonces eran básicamente digamos los datos que vimos del otro lado claro ampliados acá por ejemplo tenemos una parte de de una línea del tiempo esta es una propuesta gráfica de Araceli y después tenemos esta otra parte que es interesante porque era hagan de cuenta como una especie de botonera pero una botonera analógica es decir uno iba a esta parte y veía por ejemplo de la producción pues ir a la sección 3 y 4 ok 3.4 del cartel o los carteles 3, 4 y 5 y el kiosco digital si vamos a hablar de formación docente pues ir a la sección 2 del kiosco digital es decir esta era como una especie de menú que lo que hacía era finalmente referirte a otros elementos que estaban expuestos en la misma en la misma sala a mi me parecían interesantes para para ponerlos a continuación de lo de costa porque lo que se ve acá me parece a mi es justamente como algunos de los elementos por ejemplo yo quiero mostrar estas relaciones y acá esto lo puedo mostrar con esta cuestión de costa pero como lo demás se queda corto todo en el relato de Bruno aparecía cuando él dice quiero mostrar hacer visible o invisible que es un desafío fundamental esto que es el desafío no solamente que tuvieron ustedes para hacer visible lo invisible en cuanto a que la educación era invisible sino hacer visibles datos que son invisibles hechos que son invisibles etc entonces como hay una necesidad de combinar todas las cuestiones que tienen que ver con lo con lo relacional con las cuestiones analógicas como con el tema de la botonera en realidad la botonera como una bisagra que por un lado te conecta con el mundo de lo virtual en tanto para entrar a lo virtual necesitan la botonera pero por el otro lado esta botonera te conecta con este mundo real como decía Bruno que tenés que hacer un recorrido analógico por espacios reales entonces acá hay combinados como bueno Bruno ya nos decía por un lado líneas de tiempo por el otro lado relaciones por el otro lado invitaciones y propuestas al receptor para que haya recorridos que están en otro lado y todo esto de nuevo puesto en el limitado espacio del plano que está ante nuestros ojos ante nuestras manos depende de de aquello de que se trata o sea hay dos invitaciones al usuario que voy a encontrar yo una a conocer y a saber de que se trata y otra a formarse sentirse parte a formarse parte a integrar este este lugar no hablaste nada del azul pero a mí me parecía importante que fuese en azul ¿no? bueno realmente el azul desde el principio de Guaem decidimos que era el color de Guaem pero se decidió por dos razones uno porque tiene que ver con los colores de la propia Guaem o sea el azul es uno de los colores de la Guaem entonces había que crear ese vínculo con la Guaem de identidad y de los colores de la Guaem que están entre el azul el gris el anaranjado y demás creíamos que el azul era el que representaba mejor a la tecnología ¿no? pero es el color del futuro es el color de la tecnología después del color azul entonces fue esa doble razón la identidad institucional pero también la identidad del proyecto mismo el futuro fíjense el futuro se representa en celeste y en azul las próximas piezas que quiero compartir con ustedes cómo presentar los datos a qué usuarios presentarlos bueno y en los ejemplos que vamos a tener también tienen que ver con el uso del color pero puesto en banderas es una serie que se llama Conoce tu Mundo esta serie fue bueno fue pensada por un diseñador pero a pedido de un miembro de la ONU noruego para hacer su exposición sobre el mundo contemporáneo las banderas de Brasil el verde representa la parte de la población que vive con menos de 10 dólares el amarillo la parte de la población que vive con menos de 100 dólares el azul la parte de la población que vive con menos de 1000 dólares y el blanco a la parte al mes y el blanco en la parte de la población que vive con más de 100 dólares al mes Colombia rojo perdón exportación de banana azul exportación de café amarillo exportación de cocaína entonces esta es China el rojo son trabajadores de 14 años de edad y el amarillo estudiantes de 14 años de edad el rojo en favor de la guerra de Irak el negro en contra de la guerra de Irak azules no saben donde queda Irak unión europea el azul con sumisión de petróleo el amarillo es producción de petróleo como ven las piezas estas no necesitan explicación son piezas en las cuales se trabaja con la visualización de información tomando datos transformando estos datos en una información que no es nueva pero si lo que es nuevo es el carácter de denuncia el estar puestas allí como carácter de denuncia para cada uno de esos países son visualizaciones de informaciones absolutamente tendenciosas son claramente tendenciosas porque están tomando los peores aspectos de cada uno de los países o sea aquellos lugares donde los países se convierten o cada uno de los países se convierten en un aspecto negativo para el conjunto de la humanidad si me parecen fuertemente importantes como ejemplo para marcar uno de los aspectos centrales de la visualización de la información que hasta ahora poco hemos tomado y que es la argumentación o sea en estas banderas y en las piezas que vimos recién también o sea lo que pasa es que hay una argumentación además de una puesta de datos sobre la mesa acá hay una puesta de datos puesta sobre la mesa para argumentar a favor de una idea este es lo que le pasa a Colombia y no es esto es lo que le pasa a Colombia no se dice eso se dice esto es lo que le pasa a Colombia es la causa de los males de Colombia esto es lo que le pasa a Brasil Chile es la causa de los males de Brasil y así con todos los países que trabajan con este con este punto me parece importante este tomar esta cuestión de cómo con la visualización de información se puede defender una idea y no solamente plantearla que es algo que no habíamos estado viendo aunque algo de eso tocamos cuando vimos el caso de Peleta en ese caso también había una defensa y una idea a partir de la visualización cada visualización de información invita al espectador a hacer alguna cosa lo invita a tomar una posición frente a esa situación lo invita a profundizar respecto de una cuestión me invita a relacionar situaciones a comparar situaciones con respecto a la a la infografía fue una de las partes que más me costó pensar por eso la dejé para el final porque yo empecé a juntar definiciones de infografía hay un montón es más hay una polémica muy fuerte respecto de si la infografía es o no un nuevo género periodístico yo me niego a esta a esta consideración porque implica dejar a la infografía únicamente en el terreno periodístico y para mí la infografía es bastante más amplia tiene distintos es un género discursivo particular que se ve en la en el en el periódico en el género periodístico pero que también aparece en otros lugares como por ejemplo el discurso de la ciencia o el discurso escolar después hay otra versión otra otra concepción respecto de la infografía que la vincula con la puesta de información a través de medios digitales con lo cual está con esta información yo tampoco estoy de acuerdo porque creo que las infografías pueden ser planteadas manualmente de hecho hay infografías que aunque después se terminen resolviendo de manera digital tienen un trabajo de ilustración maravilloso yo estoy dirigiendo ahora una tesis sobre infografía la hicimos juntos a la definición y ahora que la estaban mirando tampoco estoy de acuerdo porque la definición habla es de poner a disposición de un usuario de manera sintética de manera sintética procesos situaciones argumentaciones que tiendan busquen como objetivo ser considerados de manera unívoca por su receptor y que utilicen distintos modos de graficación y no uno solo no está mala no está mala me parece a mí pero en el término de sintética me parece ahora me hace ruido porque en realidad una infografía si bien tiene la síntesis visual no es sintética una infografía en general despliega una serie de conocimientos o sea en la infografía entendida clásicamente tenemos distintos planos de lectura y no uno solo esta sería la primera cuestión que es lo que hace que las banderas no sean una infografía que es lo que hace que los mapas solos no sean una infografía etc. esta sería la primera cuestión a tener en cuenta respecto de lo que es una infografía no anoten porque ahora debe decir que eso no esta sería la primera cuestión sin embargo hay un infógrafo de la voz del interior que es un diario de Córdoba en la Argentina que hizo desde mi punto de vista la mejor infografía de la cápsula espacial no espacial de la cápsula de los mineros ¿se acuerdan los mineros que quedaron enterrados en Chile? bueno todos los infógrafos del mundo hicieron infografías de muy distinto tipo mejores peores que se yo de la cápsula espacial y este infógrafo lo que hizo fue lo siguiente en las hojas del diario la voz del interior dan justo el tamaño de la nave entonces hizo un círculo así uno entraba al círculo y era la sensación que tenía del tamaño del espacio o sea es una infografía digamos de un poder de síntesis esplendoroso ¿no? que además ponía en relación al cuerpo de la propia persona con el objeto representado o sea la escala no estaba dada por un dibujo exterior sino la escala era uno mismo puesto ahí bueno que este recurso además de hacer la escala con el propio objeto real es un recurso viejo de la infografía que se pone acá lo interesante es sobre que la escala no esté dada por otro dibujo sino que la escala esté dada por el propio humano el cuerpo humano pero hay una infografía famosa sobre sobre un puente italiano creo que es que para mostrar el tamaño de los cables que sostienen el puente pone en tamaño real el diámetro del cable pero o sea es un recurso usado lo nuevo en este caso es esto que la propia escala sea el cuerpo humano pero a mí esta definición esto que me parece una infografía fantástica se me cae de mi definición de infografía porque ¿dónde están los niveles de lectura? no tiene esta infografía no tiene niveles de lectura entonces por eso me resulta difícil definir una infografía no la puedo definir ni por el lugar por donde circula porque no es solamente periodística y porque además en el periódico también aparecen otros modos de visualizar la información que no son infográficos la fotografía es un modo de visualizar la información entonces se me cae por eso si digo que tiene varios planos de lectura que es la que más me gusta me aparece este infógrafo de la voz del interior que yo tendría que hacer así bajo la alfombra como la tierra cuando llega la suegra por lo menos así hacemos en la Argentina y me desaparece el problema pero si quiero ser honesta conmigo misma no puedo con todas estas cuestiones que estoy poniendo que no son más que cuestiones que ponen en crisis la noción de definición o sea ninguna cosa es definible por sí misma porque siempre hay algo que se escapa de la regla vamos a hablar de la infografía prescindiendo de la definición de infografía espero que me sepan disculpar por no haber podido llegar a una satisfactoria y sí y sí plantearles que creo que hay tres puntos que son fuertes uno que se trata sí o sí de un modo de visualización de la información la otra es que tiene una tendencia fuerte y anoto tendencia hacia tener un sentido unívoco o sea la infografía busca ser interpretada en un sentido y que conjuga o no pueden aparecer en una o en varias descripciones explicaciones y argumentaciones con muchos recursos expositivos dentro de los cuales la representación analógica es importante por lo tanto a la hora de pensar o de leer una infografía ya sea a la hora de producirla como a la hora de reconocerla hay que tener en cuenta me parece tanto los modos que se usaron para visualizar cómo los particulares modos en que se conjugan el lenguaje visual y el gráfico hace un rato dijimos que hay algunas piezas algunas visualizaciones de información que no están previstas para un receptor que tenga que detenerse ante ellos por ejemplo las señalizaciones de los subtes las señalizaciones de las paradas de los colectivos las indicaciones o sea qué hacer frente a un sismo o sea yo lo leo antes tranquilo o en el momento tiene que ser claro en cambio la infografía es un género que invita a la lectura es uno de los géneros que no tiene que ver con la rapidez con la velocidad no es esa una de sus cualidades es una infografía que invita a la contemplación y cuando uso la palabra lectura la estoy usando en un sentido amplio ¿no? a leer quiere decir a regodearme con la imagen a mirar esa imagen etcétera y a leer el texto entonces en la infografía más que en cualquier otra visualización de la información importa cómo se combina el lenguaje verbal con el lenguaje icónico por eso no son infografía los mapas desde mi concepto ya les dije que no puedo definir la infografía así que si alguno de ustedes me dice sí bueno discutiríamos la definición de infografía pero desde este no saber del que le estoy hablando los mapas no son infografías las señales no son infografías y sí forman parte del universo de visualización de la información o sea que lo que estoy diciendo es que las infografías son un género particular maravilloso de la visualización de la información y el tercer elemento importantísimo en una infografía en toda visualización de la información toda pieza busca una conexión entre el espectador y el usuario si no hay conexión entre el espectador y el usuario no hay pieza no hay nada pero la infografía busca la conexión con el usuario esta de que les hablaba hace un rato esa conexión en la cual el usuario se detenga a leer se detenga a profundizar o sea la infografía es para mí este tipo de visualización de la información en la cual se combinan se combinan la 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 síntesis del pensamiento del lenguaje verbal del visual perdón con la profundidad que puede adquirir en algunos aspectos el lenguaje el lenguaje verbal por eso por eso este resulta tan interesante esta esta combinación y esta esta conexión por eso